El doctor Oscar Gerardino, director administrativo de CONFANORTE, inauguró este importante proyecto Coworking que viene para la ciudad de Cúcuta. Aquí un balance de esta actividad. Hoy estamos haciendo este gran lanzamiento de este sitio, un sitio espectacular, lleno de magia, lleno de virtualidad, experiencia Coworking CONFANORTE, un sitio creado para nuestras empresas afiliadas, para nuestros afiliados, los empresarios, los trabajadores, sus familias, donde pueden venir a hacer sus actividades laborales en este sitio de Coworking con tarifas supremamente económicas desde 20 mil pesos la jornada, 20 mil pesos el día, donde pueden acá realizar todas sus labores de trabajo con diferentes sitios, salones, individuales, grupales, algo muy cómodo, algo nuevo para la ciudad y eso es lo que queremos, seguir brindándoles a todas las familias norte-santandereanas, todas las familias cucuteñas, sitios nuevos y sitios agradables para trabajar. Hablemos de ese horario que se va a manejar para que la gente sepa y la dirección, porque quizás no saben dónde están los horarios. Bueno, estamos ubicados en nuestro edificio CONFANORTE, un sitio emblemático de nuestra ciudad, ubicado en la avenida primera con calle novena esquina, edificio CONFANORTE, en el piso sexto, donde encuentran acá ese sitio de Coworking, con horarios, una jornada de trabajo de horario de oficina, donde decía anteriormente, con tarifas supremamente accesibles para todos nuestros afiliados, desde 20 mil pesos en adelante, toda la jornada, o sea, 20 mil pesos el día. ¿Por qué nace la iniciativa, doctor? ¿Hubo una gran solicitud de los empresarios para que se creara este sitio? Sí, siempre también la labor nuestra, una labor misional, de estar escuchando a nuestras empresas afiliadas, dar estos beneficios para poder atraer nuevas empresas, y vemos que en algunas empresas o algunos sitios de trabajo pues no tienen esa facilidad donde las personas se puedan reunir, donde puedan trabajar, donde tengan ese acceso también al internet, y eso es lo que queremos, dar pues este regalo también a la ciudad, a todas las empresas afiliadas a CONFANORTE, a toda la comunidad en general, para que tengan ese espacio donde puedan realizar sus labores.